Por favor, baja el arma, Francesca. ¡Laré cómo se le ha ido! ¡Vete! Me estás esperando. ¡Dispara! Está bien. Está bien. Me voy a ir. Pero déjame decirte... que no renunciaré a ti. Haré todo lo posible por recuperar tu confianza. Viste. Tu corazón. ¡Vete ya! ¡Lárgate! ¡Papá! ¡No me toques! No te preocupes. Ahora leo la última vez. ¿Pieter? ¡Madame! ¿Qué ha pasado? Perdóname, Peter. Perdóname, perdóname. Perdóname, Peter. ¡Gigoló de Quinta! ¡Lárgate de esta casa y no vuelvas nunca más! Prepárese, Diego Montalbán, para una demanda judicial donde podrá perder hasta los calzoncillos. Diego Sán, no siendo honorable. Usted es un malito señor Diego. Va a ver qué diosito lo va a castigar. Eres una basura. ¡Cállense todos! ¡Tira de comechados! Van a ver que voy a volver a esta casa y les voy a cerrar la boca a cada uno de ustedes. Dudo mucho que Francesca vuelva a tropezar con la misma piedra. ¡Eso ya lo veremos! ¿Todavía sigues acá? ¿Por qué no te largas de una vez antes que te saquen patadas? ¡El viejito me va a sacar a patadas! ¡A ver, Luis! ¡A ver, sácame a patadas! ¡Yo lo voy a hacer! ¿Cuándo no el maldito Mike? El maldito Mike. Sabía que estabas en porquerías. Pero no pensé que habías caído tan bajo. ¿Sabes qué, Mike? Tú siempre me has llegado. Te he tenido hambre desde el primer día. Y ahora debes estar feliz. Sí, estoy feliz. Debes estar feliz por la situación en la que estoy pasando. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy a ir de aquí sin antes... ¡Sacarme el truco! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! 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 ¿Cómo pudiste hacerle eso a Francesca? Ya, ya, ya. No más cargamontón. Te pasaste, Diego. Yo no sabía quién era ella. Eso no importa, papá. Igual la engañaste. No, pues son cosas que pasan. Pero qué fácil, ¿no? La justificación perfecta. Eres un desastre. Me das vergüenza. Lo que hiciste fue despreciable. Ya, no voy a aguantar más insultos de ustedes. Mucho menos de ustedes, que son mi familia. Papá, todos vimos los videos. Eso no se hace. ¿Cómo? Nos mandaron los videos con esa mujer. Todos vimos cómo le entregaste esa plata a esa mujer y hablaste pestes de Francesca. Te metiste con Claudia y Llanos. ¿Tú sabías lo de mi secuestro? No, Macarena. Yo no sabía nada. No digas tonterías. Eso sí, esa mujer va a pagar con su vida lo que ha hecho. En lugar de pensar en cómo vengarte de tu amante, deberías pensar en cómo solucionar las cosas con Francesca. Ella se portó muy bien con nosotros. Ella nos dio dónde vivir. Nos dio un trabajo, papá. Nos dio un hogar. Algo que nunca hemos tenido. Bueno, pues vayan. Vayan a arrodillarse frente a ella. O más bien vayan alitando sus maletas, porque nunca se sabe. Lo que es yo, pero ya no tengo familia. ¿A dónde vas a ir? Como si realmente les importara. ¿Por qué me traicionó Peter? ¿Por qué me rompió el corazón de esta manera? Lo hizo porque nunca la amó, madame. Esa rata de dos patas solamente buscaba su dinero. Y tú me lo dijiste tantas veces. Y yo no te hice caso, Peter. Pero, si te hubiera escuchado, me hubiera evitado este dolor. Ya pasó, madame. Lo hecho, hecho está. No vamos a ponernos a llorar sobre la leche derramada. ¿Cómo no llorar, Peter? ¿Qué voy a hacer ahora? Comenzar de nuevo. Eres otra oportunidad que la vida le da para reinventarse. Me he reinventado tantas veces, Peter. He superado tantos momentos difíciles. Pero creo que de esto no me voy a levantar. Le costará sangre, sudor y lágrimas. Pero lo logrará, madame. Y yo estaré aquí para apoyarla siempre. Hasta que la vida me alcance. Eres el mejor amigo que tengo, Peter. El más leal. Adelante. Disculpando, Francesca-san. Esto... ¿Qué haciendo con las cosas de Diego-san? Desastre de todo. Ay, permiso. Quiero hacerles una confidencia. Yo nunca le saqué la vuelta a Francesca. Nunca. ¿En serio, don Bruno? Sí, bueno, bueno. Por ahí, por el camino se me ha encontrado algo. Pero no, nunca. Pero no. Antes que nada, disculpen el bochornoso incidente del que han sido testigos. Estaba fuera de mis cabales. No tienes nada que explicar, Francesca. No tienes nada que explicar, Francesca. Ahora mismo veré lo del divorcio. Gracias, Ronald. Hazlo inmediatamente. Y procura causarle el mayor daño financiero a esa escrápula. Así será, Francesca. Y por la corporación, no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de todo. Tómate todo el tiempo que necesites. Gracias, May. Te voy a hacer una pregunta, Francesca. ¿Cómo pudiste casarte con una persona mucho peor que yo? Ay, Francesca, por favor. Adiós. Adiós, Francesca. Adiós. Y gracias por venir. No te preocupes. Nuestras almas siempre estarán unidas para siempre. Chirito, ¿dónde dejé estacionada mi silla de ruedas? Te sigo. Japonés. Bueno, ya sabes tú, pues. Japonés. Francesca. Quiero que sepas que nosotros estamos contigo. Deploramos lo que mi papá te ha hecho. Estamos muy avergonzados de él. Gracias. Y hablaremos de este asunto en otra oportunidad. Ahora quiero ir a mi habitación. Creo que es hora de hacer nuestras maletas. Sí. No. 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 No.